Este, solito en la separación, y mejor te busco acá, porque yo no quiero que el diablo me esté atacando, yo no quiero que mi familia me rechace, porque yo creo esto, yo no quiero que mis trabajadores, mis compañeros del trabajo me vienen así fúchila, este, no quiero que sentirme mal, que todos comen allá y me dejan a mí solo comiendo, este, no te preocupes, hermano, eres qué, especial para Dios, ¿verdad que sí? No todos somos del montón, no somos del mundo, el mundo no es mi hogar, soy aquí, pero yo tengo un lugar que quiero llegar que se llama la vida eterna y quiero hacer lo que él quiere que yo haga ahorita para que mi transición sea fácil de aquí, ¿sí? Entonces, hablamos de dos clases de transiciones, ¿verdad? En el templo estaba la transición ritual y también la transición moral, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema de Yeshua con los fariseos? Que ellos se enfocaban mucho a la transición ritual, pero moralmente tenían broncas. Y Dios, como diseñía los espíritus, le dijo, hey, pero si ustedes están mal, ustedes están enfocando tanto en lo ritual y sus vidas no están dando el testimonio testimonio de alguien que vive una vida de arrepentimiento, una vida de humillación delante de Dios, una vida consagrada. Entonces, mejor ustedes no hablen de eso porque la están regando. Estoy poniendo en parafraseando, ¿verdad? Entonces, la semana pasada hablamos de algunos ejemplos para que ustedes entendieran un poquito que todo esto, hermano, está basado en el templo. Todo esto está basado en el templo. Por ejemplo, si alguien en el templo cometía un pecado de rebelión, era sacado fuera del campamento y tenía que estar cierto tiempo fuera, mínimo siete días, para que pudiera entonces, para entrar al templo otra vez, tenía que primero hacer los ritos que llevan a poder entrar al templo otra vez. Entonces, ¿cuál era uno de esos ritos? Lavado del cuerpo. ¿Cuál era otro rito? La vestimenta. ¿Qué pasa cuando el hijo pródigo viene? Lo bañan, le cambian la ropa y le ponen un anillo. Transición, ¿correcto? Porque se está marcando de dónde estaba a dónde está ahora, ¿verdad? Se está marcando de dónde estaba a dónde va a estar ahora, ¿verdad? Entonces, es igual. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando alguien cometió un pecado de rebelión, contaminaba el templo. Se tenía que sacar inmediatamente. ¿Verdad? Contaminaba la comunidad. Entonces, se separaba. Y cuando ya hubo presentado ese sacrificio que traía, lo traía el sacerdote. El sacerdote derramaba sangre del animal, le ponía la mano sobre la cabeza del animal y pedía que el pecado se transmitiera al animal. Entonces, y decía, padre, y pedía perdón y se humillaba de su pecado. Que reconocía que pecó, confesó. Entonces, él podía ingresar otra vez al templo. Cuando usted se casa, dijimos que es otra manera de manifestar transición. ¿Usted era soltero? Hay una ceremonia que usted tiene con esa persona que lo hace, ¿qué? Reconocer que usted ya no es soltero, es casado y tiene otras responsabilidades ahora. ¿Y qué es lo que hace cuando tú te casas? La ceremonia del matrimonio, ¿qué es? Declaras un pacto con esa persona que vas a tener por el resto de tu vida. ¿Correcto? Hasta que la muerte los separe. ¿Verdad? Una vez que tú haces este pacto, ahí tú le pones un anillo a tu esposa y ella te pone un anillo a ti. ¿Verdad? Ahora, recuerda lo que dijimos. Que si tú por alguna razón perdiste el anillo, ¿dejas de tener pacto con ella? No, ¿verdad que no? Si ella perdió el anillo, ¿deja ella de tener pacto contigo? No. Son símbolos del pacto, ¿verdad? Quiere decir que donde quiera que tú vayas, no importa que no tengas el anillo, tú vas a mostrar lealtad al pacto. No buscando a otras mujeres, no tirándole el ojo así que, wow. No. Tu esposa la vas a respetar donde quiera que estés. ¿Correcto? Aunque no tengas el anillo. Es lo mismo con el Shabbat. El Shabbat es un pacto que tú tienes con Dios y es el día que dice Él que te santifica por haber guardado el Shabbat. ¿Sí? Entonces, tuvimos seis días comunes y en Shabbat es el día, ¿qué? Santo. Por eso es cuando tú haces el Shabbat, el viernes en la noche, nada más sentarse y decir, gracias por este alimento, Padre, gracias, amén, qué bueno, ¿has sido conmigo esta semana? No. Eso es parte. ¿Tú debes de qué? Santificar el día, ¿cómo? ¿Cómo yo marco que ya este día dejó de ser común y empieza a ser un día apartado para Dios? ¿Cómo lo marco? Con la ceremonia de Shabbat. ¿De adónde sacan los israelitas o los judíos encender las velas? ¿De adónde los sacan? Del templo. ¿Dónde estaba qué? La menorá encendida, 24 a 7. ¿De adónde sacan el lavado? El rito del lavado. Del templo. El ritual del templo. Entonces, cuando tú empiezas Shabbat, tú debes de marcar ese día, como un día santo, no como un ya. ¿Sí? ¿Quiere decir que tú debes de qué? Mínimo qué. Hacer qué. A ver, ¿qué hacen ustedes cuando marcan el día de Shabbat? ¿Cómo lo marcan? La hermana ya está pensando en la comida, pero espérense. Una oración. ¿Y qué la oración cubre? ¿Qué es lo que está diciendo la oración? Exactamente. Si usted necesita cita, busca el sidur que hemos preparado para que usted lo tenga a la mano y pueda ver las citas ahí que marca ese día. Luego, ¿qué hacemos simbólicamente? Parte el pan, se toma el vino. Y luego, ¿qué haces para seguir marcando? Puedes hacer el lavado. ¿Y qué más hace? Encendes las velas. Es opcional, ¿verdad? No dice la Biblia y encenderás las velas para que puedas hacer Shabbat. No. Si no tienes las velas, todavía haces Shabbat. ¿Verdad? ¿Y qué más hacemos? Puedes tocar el Shofar. ¿Verdad? No está en la Biblia que toques el Shofar. Pero tú sabes, todo eso está marcando que este día es santo. Que este día es apartado para Dios. Y lo haces, especialmente si está tu familia ahí, no importa que haya visitas. Con más razón lo debe de hacer. Ahí es que hay visitas. No, no vamos a hacer eso ahorita, hijito. No, lo vas a hacer por la razón que hay visitas. Para que ellos sepan que tú estás marcando Shabbat. ¿Amén? Entonces, le estoy dando algunas maneras de ver ritual de transición. ¿Qué hacemos aquí? ¿Verdad? Tenemos un ritual de transición también. ¿Ok? Tú quieres servir aquí en la congregación, tienes que pasar por tres cursos de disipulado. ¿Por qué? Si no al rato estás enseñando cosas que dijo el fulano por allá de qué sé o qué, que ya Yeshua no, que Yeshua ya no, ¿cuántas hemos tenido que pasarnos por aquí que ya estaban negando a Yeshua que era el salvador y el Mesías? Porque yo era un rabino que dijo que ya no. O que no es. Entonces, tenemos que establecer palabra de Dios en ti para que esa palabra esté en ti y tú puedas saber cómo, porque recuerda, hermano, que lo que tú oyes, lo que tú ves, afecta lo que tú piensas. ¿Correcto? Entonces, además, tú mismo examínate y ve qué es lo que yo pienso en el día se basa en lo que yo oí y lo que yo vi. Esos dos sentidos tienen mucha fuerza en ti. Entonces, por eso, Yahweh, a través de Josué, le dice, meditarás de día y de noche en mi palabra. ¿Para qué? ¿Por qué vas a meditar cada día? ¿Para qué qué? Una persona. Usted, hermana, para que hagas que en él está escrito. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere una palabra garantizada? Esa es una palabra garantizada. Que todo te saldrá bien. ¿Cuánto le gustaría que todo le salga bien? Ahora, el secreto es cuánto meditas en la palabra. ¿Verdad? Recuerden que todo lo que Dios establece como Torah, todo lo que Dios establece en el templo es para mantener un orden. ¿Ok? Y si yo no tengo el orden de Dios en mi vida, entonces estoy desordenado. Y cuando hay desorden, hay caos. ¿Verdad? Porque alguna gente dice, ¿Por qué me vino esto? Porque hubo una área de mi vida que había desorden. Hablamos de otra manera de transición es entrar a un país ilegalmente. Tiene que entrar en un proceso de inmigración para poder estar legalmente en ese país. Y esto se le llama transición. Para que yo pueda, fíjate que ayer me pasó algo extraordinario, ¿verdad? Que le dije a Leti, Dios es extraordinario. Dígale que está a su lado, Dios es extraordinario. Excelentemente extraordinario. Perfectamente extraordinario. Hasta el tiempo que Dios quiere usarte es extraordinario. ¿Sí? Entonces me dice un muchacho el día antes, el miércoles, en sí fue el miércoles, oye, quiero que me ayudes a conseguir una proveedora en mi casa porque tengo estas situaciones, soy esquizofrénico, bipolar, tengo todas estas situaciones, oigo voces y todo esto, ¿no? ¿Estás diagnosticado ya por un psiquiatra? Sí, estoy diagnosticado que tengo estas situaciones, joven, como de 25 años, con su esposa ahí al lado y un niñito de 3 años. Entonces, este, ok, está bien, yo voy a ir a tu casa, ¿cuál es tu dirección? Me da su licencia, le tomo la, me dan la foto, ya me dan todo ahí donde fui y veo su dirección que dice 224 Nisa Avenue, McAllen, Texas, ¿no? No pude ir el jueves, entonces voy mañana y digo antes que se me acabe el día y antes de entrar en Shabbat voy a ver a esta persona antes que empiece Shabbat, ¿verdad? Antes del atardecer, puesto el sol. Entonces llego allí, toca la puerta, ¿verdad? Toco el timbre, no diablo, toco otra vez porque soy persistente. Entonces sale una señora llorosa, vestida como enfermera y le digo, aquí vive este, el señor Trinidad Ledesma, o no, Ledesma Lumbreras se llamaba, Lumbreras. Me dice, no, aquí no vive nadie que se llame así, ni lo conozco, ni sé quién es. ¿Está segura que usted no es familia de él o algo? No, no, yo no lo conozco. Está bien, ¿y cómo se siente usted? La veo así media triste, llorosa. Me dice, es que yo trabajo limpiando casas, estoy en este país ilegalmente, pero esta señora ya lleva dos semanas que no me quiere pagar y me da excusas de que no fue al banco, excusas muy superficiales que yo sé que es que no me quiere pagar. Y yo le dije, pues mira, estás aquí legalmente y alguna vez esto les pasa a los ilegales, abusan de ellos, ¿ok? Pero el Dios de nosotros es un Dios justo y si ella te aceptó allí para que limpiar la casa y ahora no te quiere pagar, ella está violando un mandamiento y es que ella debe de pagar el salario a quien le trabaja al momento que es acordado, en el tiempo que ha sido acordado y como ella lo está violando, a ella le puede venir un juicio de Dios. ¿Cómo se llama tu jefa? Zoraida. Vamos a orar ahorita que Zoraida se arrepienta y te pague, que no pueda dormir hasta que te pague. Entonces, yo te voy a dejar mi tarjeta para que tú me llames. A esa hora, imagínate hermano, esta mujer está llorando en la casa porque no le han pagado dos semanas. Yo llego precisamente en el dolor de esta mujer, en la tristeza de esta mujer, porque yo ayudo a pagar aquí la renta y todo y pues no tengo el dinero. Entonces, me dice, pues mira, yo le dije, vamos a orar y vamos a declarar que la justicia de Dios se va a llevar a cabo. Fíjate, le dije, precisamente en este momento que tú estás en angustia, en este momento que tú estás en dolor, Dios me permite venir aquí para venir a orar por ti, que ni te conozco o no sé tu problema, pero Dios sabe tu problema, Dios sabe tu dolor y este día Dios vino a hacerte justicia. Así que, tú llámame porque esa mujer no va a poder descansar hasta que te pague. Ahora, lo que yo quiero que tú veas, hermano, es la precisión de Dios, el momento exacto de Dios que Él quiere usarte en una situación que tú ni estás al tanto de esa situación, pero Dios sí. Entonces, lo que yo quiero decir, hermano, es que tú tienes que estar en una disponibilidad con Dios de moverte con Él, de hacer la voluntad de Él, de fluir con Él. Por eso, la transición es clave porque te está dando enseñanza, 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 te está corrigiendo algunas cosas. Yo tengo calor, ¿ustedes también? Yo pensaba que era yo por el calor del de arriba, ¿verdad? Pero, pon el aire, por favor. Entonces, Yahweh Dios quiere que podamos confiarle aún cuando estamos en un estado, en este caso de esta mujer, de ilegalidad, ¿verdad? Pero que ha sido responsable en trabajar y merece ser pagada por su trabajo. Entonces, podemos concluir que Jacob pasó por estas tres etapas, Abraham pasó por estas tres etapas, Isaac pasó por estas etapas y tú y yo tenemos que pasar por estas etapas también para poder llegar a la final de integración, integrarte al plan de Dios, integrarte a la comunidad otra vez, integrarte a tu familia otra vez, como el hijo pródigo, ¿verdad? Integración es la etapa final donde Dios quiere manifestarse de una manera para que lo que él te prometió allá atrás, lo que le dijo a José, los sueños que le dio cuando tenía 17 años, ¿se cumplieron? ¿Cuántos años se tardaron en cumplirse? Bastantitos, ¿verdad? Cuando, este, la situación de Jacob, ¿cuántos años estuvo con Labán? 21 años, pero cuando salió de con Labán, ¿cómo salió? Rico, ahí no había de qué, ay, pobre de mí, Labán abusó de mí, no me pagó muchas veces mi salario, me lo cambió cuántas veces, diez veces mi salario y sin embargo, mira Dios cómo me dejase, no, yo le di un plan cómo él podía salir rico de ahí, porque Dios es un Dios que quiere ¿qué? prosperar, ¿cuántos creen que Dios los quiere prosperar? Entonces, usted va a dejar que Dios les haga pasar por esas tres etapas para que usted pueda entender el plan que Dios tiene para usted, para que el plan de Dios se lleve a cabo, se cumpla, ¿verdad? Entonces, hoy les digo, hermanos, ustedes deben estar atentos a lo que Dios quiere hacer con su vida, ¿cuál es el propósito de tu vida aquí en la tierra? ¿cuál es el propósito? O sea, ¿es nada más de ser un ingeniero? ¿es nada más de, 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 este, ¿cuál es? ¿cuál es? O sea, ¿tú estás satisfecho con tu vida ahorita? ¿cuántos están satisfechos? Ya llegaron a la integración. Dos. ¿No? ¿O sí? No estás satisfecho. Bueno, uno, dos, dos, ¿quién más? Ok, son dos, tres, tres satisfechos y los demás todavía no. Sí, no estás satisfecha, yo sé. Entonces, bueno, no sé, dama, tú me dijiste, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Decirle a Dios, pásame por el proceso, dile ahorita al Señor, pásame por el proceso de separación, transición e integración. y Señor, cuando yo llegue ahí, yo voy a fluir contigo, yo voy a fluir en mis dones. Cuando José llegó a la integración, ¿qué pasó con José? ¿Era esclavo ya? No. En la transición sí era, ¿verdad? Cuando llegó a integración, ¿quién era José? El don José, segundo en el reino. ¿Y qué? ¿Y por qué él llegó ahí, hermanos? Por dos razones. Estaba el lado espiritual y el lado físico, o el lado, ya físico, o sea, intelectual. O sea, el lado espiritual era que era un hombre que se consagró y Dios le daba qué sueños reveladores, ¿verdad? Y el lado físico o intelectual era que qué? Su talento lo llevó a ese lugar. ¿Su talento de qué? de administración. ¿Cuál es tu talento? ¿Tu talento es administración? ¿Está bien? Dios quiere usar eso. ¿Cuál es tu talento? Dios quiere usar ¿qué? Lado consagración, el lado espiritual. ¿Qué tan consagrado eres para Dios? ¿Qué tan apartado eres para Dios? Para que los dones espirituales empiecen a manifestar en ti. Eso es lo que queremos, hermanos. Que Dios nos use lado espiritual y que Dios use nuestro talento para llegar a lo máximo con ese talento. ¿No es correcto, hermanos? ¿Ok? Ana, Dios te ha hecho cosas grandes en tu trabajo. ¿Cómo Dios te ha sorprendido? ¿Cómo Dios te ha bendecido? ¿Sin tú ni esperarlo? ¿Verdad que sí? ¿Me puedes decir esa parte? Sí, básicamente yo en el trabajo Dios me ha dado bastante autoridad y hace poco me dieron un aumento que yo no esperaba y yo sé que el Señor es el que me ha dado el éxito y siempre lo que le digo a la gente y yo sobre todo trabajo con muchos jóvenes es busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido y es algo que yo tengo bien en realidad es una convicción en mí es una convicción en mí que Dios es el que ha hecho todo lo que todo lo que yo tengo lo que soy mucha gente me dice es que yo quiero este tener el conocimiento que tú tienes yo quiero manejar las cosas o tener esa toma de decisión como tú la tienes y algo que a veces no se va si si la gente lo toma bien o mal y siempre les digo tendrías que servir al Dios que yo sirvo porque él es el que nos da el conocimiento y la inteligencia amén la gloria es para él entonces Dios es fiel a su palabra hermano y eso es lo que yo quiero que ustedes vean que Dios es fiel a su palabra usted persiste en creerle a Dios usted persiste en dejar que Dios lo pase por el proceso por el sedazo transición es sedazo transición es lo que te tiene que quitar para que pueda usarte hablamos de este proceso de transición es lo que nos lleva a santidad o lo que se llama en hebreo cajor cuando Dios dice sed santos como yo soy santo está diciendo quiero que estén que perdón que entren a otro nivel de carácter de integridad de separación mayor que las naciones alrededor de ustedes recordemos que kadosh solo Dios Yahweh pero cajor quiere decir haciendo viviendo de una manera que apunta a la santidad el objetivo de transición es llevarte de un estado impuro a un estado puro ese es el objetivo por ejemplo cuando usted es bautizado usted está diciendo yo muero al pecado al viejo hombre y soy que símbolo de haber nacido de nuevo símbolo de nueva vida símbolo de que yo he muerto al pecado y he resucitado juntamente con él a través de este símbolo del bautismo entro en esa nueva etapa de vida el rito de transición es como una frontera fronteras algunas están divididas por un río cuando alguien cruza ese río ilegalmente entonces puede ser arrestado por el estado o la nación donde él entra porque violó la ley de ese país igual con una cerca se traspasa cuando una cerca se traspasa esa cerca te puede matar el dueño ¿verdad? porque traspasaste su terreno Yeshua es la puerta y él es el que da el permiso de cruzar el umbral entonces hermanos cuando yo recibo a Yeshua Yeshua me dice yo te doy permiso de cruzar el umbral recuerda lo que hablamos del día de la boda ¿verdad? se casó la pareja y entonces una cosa que es muy tradicional no sé si aquí en México pero en Estados Unidos es tradicional que el varón tome la mujer en sus brazos y la cruce en el umbral de la casa ¿ok? ¿qué le está diciendo? recuerda que le di esta palabra antes ¿qué quiere decir eso? ¿ya se lo olvidó? cuando yo cruzo el umbral le estoy diciendo esta es tu casa este es tu lugar yo lo dedico a ti ¿qué es lo que hizo Yeshua? te dijo cruce el umbral todo lo que está en mi reino es tuyo tú eres mi amada si lo captan hermanos no se gocen tanto pero algo es bueno ¿verdad? alguna expresión de alegría de gozo de gracias padre porque todo lo que está en tu reino es mío amén porque cuando tú recibiste a Yeshua él te cargó como su amada cruzó el umbral y te dijo esto es tuyo hija mía aunque tú es varón ¿verdad? eres su amada ¿verdad? heredero ¿verdad? y coheredero alguien dijo ¿verdad? entonces el umbral se convierte en el ritual de transición porque tú estás dejándole saber a esa mujer que ¿qué? yo antes era soltero me casé contigo y al cruzar el umbral te digo esta es tu casa este es tu lugar para ti cuando nosotros confesamos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador tenemos acceso ratificado por el mismo Mesías entonces entendemos que una cerca un bautismo un templo tiene una función recuerden que en el templo estará el templo estará en el milenio y parte de los que vamos a estar allí son los que han que recibido al Mesías y Yahweh dice entren ustedes han estado practicando mi Torah han entendido mi constitución están viviendo por mi constitución y yo quiero que sean parte de lo que yo tengo en este tiempo del milenio que ustedes sean parte de este gobierno ahora hermanos la tierra está profanada pero cuando la nueva Jerusalén llega a la tierra él nos usará a nosotros para santificación de la tierra porque nos hemos apartado y consagrado antes y ese templo será la transición ahora hermanos cuando hablamos de este transición siempre estamos hablando de dejar de un estar en un estado de vida y entrar en otro verdad o sea todo lo que he estado dándole como ejemplos entonces hermanos a menos que tú te mire en esa transición de cambio de estado y sigue con una mentalidad que fue lo que le pasó a los hijos a Israel a Israel muchas veces fallaron a Dios porque todavía tenía mentalidad de esclavos recuerdan salieron de Egipto pero su mente no salió de Egipto su mente se quedó como un pensando como esclavos y no importa todo lo que le prometió Dios todas las las instrucciones que le dio continuaban fallándole a Dios verdad entonces es importante hermano que tú renueves renuevas la correcta palabra renueves tu mente para que tu mente no sea tu estorbo para que puedas tú pasar ese umbral empezarte a ver de acuerdo como él te ve a ti en vez de tú verte en fracaso en vez de tú verte en en limitación en vez de verte en que en que este es que todo todas las veces me pasa igual llego hasta cierto punto y ahí ya no ya no avanzo cuánta gente ha pensado así verdad que dicen oye llegué hasta aquí ya no avanzo de ahí no alcen las manos verdad pero lo que te quiero decir es que la mente esa que traes de allá atrás te dice hasta aquí vas a llegar no la vas a hacer hasta aquí vas a llegar y ya ya ve como te ha pasado ya tantas veces pero tú tienes que decirle padre yo te he recibido a tu hijo Yeshua y tu hijo Yeshua me ha dicho que él me cruzó me me como si me llevó sobre el umbral y ya yo estoy en otra en otra en otro reino en otro gobierno si mira hermanos cuando Yeshua al sexto día paró de crear verdad y ordena el el día de Shabbat como día de descanso hermano usted cree que era que que Yeshua tenía cansancio que estaba así fatigado así como que entonces no sé dónde está en Pereshit pero en esa parte donde él termina de hacer de crear los seis días a ver si la encuentro déjame ver si es por ahí por el seis ¿ah? Pereshit seis ¿verdad? déjame ver dos más acá ¿verdad? vamos a ver capítulo dos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día que y le y lo porque en el reposo de en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación entonces cuando dice estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos ¿qué fue lo que hizo ahí? aquí lo que hizo Yahweh Dios es dijo me siento a ver todo lo que hice y dejo manifestar que estoy gobernando reinando sobre lo que cree ¿verdad? entonces cuando usted termina los seis días comunes de la semana entra en Shabbat usted está diciendo padre te doy gracias porque me has dejado llegar hasta el Shabbat este día de Shabbat tú me recuerdas padre que yo estoy reinando contigo que yo estoy gobernando contigo que yo estoy caminando contigo ¿verdad? él dijo yo soy el camino la verdad y la vida si yo estoy reinando y gobernando caminando con él quiere decir que yo estoy en la voluntad y en el propósito de Dios toda la semana hermanos usted estuvo quizás pensando en cosas de la palabra de Dios Dios le permitió experiencias pero probablemente en la semana usted tuvo contacto con gente que era impura ¿verdad que sí? lo saludó ahí tuviste un contacto ¿verdad? quién sabe si una mujer estaba en periodo y tú te sentaste en la silla que ella se sentó ¿verdad? entonces ¿qué hubo ahí? algo de impureza entonces tú le dices Yahweh Yahweh yo te doy gracias porque tú eres el que me limpiaste tú eres el que me santificaste y Padre al yo guardar este día yo estoy diciendo Señor límpiame de cualquier cosa en esos seis días que pudiera haber contaminado mi cuerpo mi alma o mi espíritu aún en las pláticas hermano si usted no se cuida de lo que usted habla con gente usted puede estar contaminando su alma ¿correcto? lo que tú hablas con la gente hermano cómo tú te manifiestas delante de ellos los chistes que te debes reír de ellos todo eso es contaminación al alma entonces en Shabbat tú dices Padre perdóname es más antes de que llegues a ese punto le dices Señor recuérdame para yo específicamente pedirte perdón ahora recuerden hermanos que una de las cosas que vemos muchas veces entre aquellas personas que dicen que son creyentes es que que hemos sido injertados a Israel ¿verdad? estamos estamos de acuerdo estamos identificados con Israel perfecto entonces hermano cuando entendemos esto hay gente que va a decir no pues es que Israel hay homosexuales ahí ¿cómo que esa es la tierra santa? es que en Israel está esta abominación y esta otra abominación ¿cómo es que Israel es santo? la tierra ahora la pregunta la cuestión que yo tengo que decirles ¿es la primera vez que hay homosexuales en Israel? siempre ha habido ¿quién dijo? siempre ha habido homosexuales en Israel no es la primera vez porque ves en Tel Aviv todo el desfile este de homosexuales siempre ha habido pero eso no quiere decir que el plan de Dios para Israel se acabó no quiere decir que ya el plan de Israel se terminó no simplemente va a haber un juicio ¿verdad? de limpieza porque tiene que limpiar la tierra de esa impureza pero tú y yo somos identificados con Israel en este sentido de que a través de Yeshua yo conocí mi salvación ¿cómo puedo ser salvo? apartado para Dios pero también ¿cómo puedo conocer su constitución? para vivir apartado para Dios a pesar de que está toda esa contaminación en la tierra ¿verdad? que yo puedo vivir ¿qué? apartado y consagrado para Dios ¿cuántos creen que ustedes pueden vivir consagrado y apartado para Dios? ¿es difícil? es fácil pero por eso usted tiene la ayuda del Espíritu Santo dice la hermana que el camino es angosto ¿verdad? entonces tú y yo tenemos que determinar que queremos ser apartados para Dios ¿cuántos ya han determinado eso? muy bien entonces si ya usted lo determinó entonces nada de lo que usted ve alrededor de usted le va a influenciar ¿verdad? nada le va a influenciar porque especialmente lo que es contra la Torah de Dios contra la instrucción de Dios tenemos que aceptar las citas de Dios Yahweh ¿cómo es que nosotros nos mantenemos santos? ¿cómo yo me mantengo santo delante de Dios? cumpliendo los mandamientos ¿verdad? entonces ¿debo de guardar el Shabbat o eliminarlo? entonces cuando usted no guarda el Shabbat usted le está diciendo a Dios este no me interesa guardar pacto contigo la manera que guardamos lo que comemos también permanece una santificación en nuestra vida no nos contaminamos nuestro cuerpo con lo que él dijo que no comiésemos entonces la gente no es que es que Dios este ahí en Hechos 10 dijo le dijo a Pedro mate y come así me dijo una señora a mí es que ahí dice mate y come sí pero siga leyendo señora está hablando de un gentil que le va a ministrar Pedro que se llama Cornelio un gentil que era común pero era que puro entonces mira este retrato aquí no luego te voy a traer a ver si puedo tener la tecnología y todo ese rollo para poder demostrarle cosas mientras predico ¿cómo ves Iván? ¿está bien la idea? excelente entonces fíjate santo común puro impuro ¿verdad? entonces tú tienes que decidir aquí en esta en esta porción de las escrituras que habla Cornelio que habla este Yahweh le habla Pedro le muestras el lienzo de todas las comidas y todo y Pedro dice no porque yo jamás he comido eso quiere decir que se había mantenido ¿qué? puro ¿verdad? y Yahweh le está introduciendo eso para para presentarle a Cornelio porque Cornelio ante los ojos de Dios es un ¿qué? un puro común ¿por qué es común? ¿por qué es un puro común? porque él no sabe nada de los ritos del templo no la conoce la instrucción no conoce la Torah como tal pero lo que él conocía de la Torah lo guardaba eso quiere decir hermanos que él era alguien común pero puro ahora cuando llegas a santo es porque ¿qué? tiene las dos cosas que estás haciendo tiene la instrucción que la estás obedeciendo y tienes ¿qué? consagración delante de Dios te has apartado una vez que te has apartado ¿es por qué? obtuviste la instrucción que te dice no hagas esto haz esto ¿verdad? guarde Shabbat y tú lo debes de guardar si te dice guarda las citas con Dios tú la debes de guardar si te da la instrucción más específicas que hay más específicas para mujeres para hombres y sacerdotes tú debes de guardar esas instrucciones entonces ¿cuál es tu obligación y la mía? conocer que lo que me toca a mí cuál es mi responsabilidad delante de Dios hacer o guardar para que ¿qué? yo sea apartado y consagrado delante de Dios y Dios pueda fluir a través de mí puede Dios fluir a través de un vaso impuro pero Dios estaba agradecido le agradaba al centurión a Cornelio ¿por qué? porque Cornelio era puro era común pero era puro ¿por qué? lo que él sabía lo hacía y ayudaba al pueblo de Israel ahora vamos a seguir viendo algunas cosas que nos hace santo no podemos eliminar los mandamientos que nos toca no podemos no podemos eliminar la constitución que es la Torah cuando establece alguien su propia religión con reglas que elimina la constitución de la Torah ¿está qué? ¿haciéndose qué? impuro exactamente impuro cuando tú sabes lo que debes de hacer y no lo haces te haces impuro ¿verdad? entonces para que puedas regresar a puro tienes que ¿qué? pedir perdón humillarte y decir padre yo estaba mal y ahora recibí la corrección entonces padre quiero caminar en tu pureza ¿verdad? ¿cuántos quieren ser puros? entonces hermanos yo perdón vamos a seguir eliminar cuando el pueblo por ejemplo allá recuerdan cuando Israel si ya lo sacó de Egipto están en el desierto y sube Moisés a un lugar apartado con Dios ¿verdad? ¿dónde qué? recibe las leyes los diez mandamientos ¿verdad? las diez palabras cuando recibe este mandamiento este y este va bajando de Yahweh le dice oye baja porque el pueblo está en rebeldía recuerda que cuando bajó y vio lo que estaba pasando rompió las tablas ¿verdad? ahora ¿por qué rompió las tablas? exactamente porque en otra vez fíjate bien Moisés baja de lo que está pasando ¿y qué es lo que está pasando? adoración al becerro de oro ¿y qué estaban haciendo frente a la adoración del becerro de oro? danzándole al al ídolo ¿qué más? adorando al ídolo ¿qué más? teniendo relaciones sexuales con mujeres que estaban ahí ¿qué? manifestando una supuesta adoración a través de esa manera ante el becerro o eso cuando dice que estaban que había que había que estaban jugando o la palabra este no sé cómo se dice en español pero they were playing eso quiere decir que estaban jugando quiere decir que estaban por no poner la palabra relaciones sexuales ahí como orgías entonces ¿qué pasó? esa es la palabra que usan ¿verdad? pero estaban haciendo eso entonces ¿ellos qué hicieron? violaron el pacto ¿verdad? entonces ¿qué pasa? ¿qué dice Dios? porque recuerden hermanos que cuando tú pecas a sabiendas ¿qué es lo que estás diciendo? yo me rebelo contra ti si tú sabes que lo que tú estás haciendo está mal eso es decirle yo me rebelo contra ti al tú rebelarte hay un juicio que viene sobre ti que es muy diferente a un pecado que es por ignorancia porque él quiere santidad al máximo recuerden que Dios es santo y recuerden algo hermano que santidad no puede mezclarse con algo impuro ¿a que no? si yo estoy impuro yo necesito ¿qué? arrepentirme pedir perdón y empezar a hacer lo que él dice que yo debo de hacer para entrar ¿para entrar en qué? pureza ¿sí? entonces ¿qué pasó? ¿qué dijo Yahweh que tenía que hacer con el pueblo ahí? ¿recuerdan el juicio? ¿qué era el juicio? ¿cuál fue el juicio que se declaró sobre ellos? ¿qué le dijo a los levitas? la hermana dice que le dijo varias cosas esa es una expresión una respuesta muy general ¿verdad? no ¿recuerdan que le dijo vayan y maten a todos aquellos parientes de ustedes y gente que ustedes vieron cometiendo esa adoración y ese pecado matenlos entonces tenemos algo que se llama la gracia de Dios por medio de Yeshua no abuses de la constitución si estás en rebeldía ¿cuáles son los pecados rebeldía? a ver si saben ¿cuáles son los pecados rebeldía? fornicación idolatría vamos a ir a Hechos 15 para darle uno básico pecados de rebeldía hermanos son los fuertes son la idolatría fornicación adulterio comer sangre comer este ahogado esas son las cuatro cosas que habla ahí en Hechos que Pablo dice para los que comienzan en este camino ¿verdad? dejen de hacer esto que dice sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de ahogado y de sangre entonces si tú participas de estos cuatro pecados estás diciendo que ¿qué? bueno esos son básicos pero esos son de rebeldía ¿verdad? tú dices no a mí me vale yo la Biblia dice ser santo porque yo soy santo pero al rato te veo comiéndote un sándwich de jamón con queso ¿verdad? al rato te veo comiendo una de esas de camarones ¿cómo se llama? coctel un coctel de camarones ¿verdad? yo no puedo ir allí y decirte ¡hey! no hice lo que enseñé hoy abre tu boca yo no te puedo sacar la comida de la boca lo único que puedo hacer déjame enseñarlo otra vez porque parece que no lo captaron lo que pasa es que muchos no han leído esos mandamientos yo sé que hay algo que se llama conciencia la conciencia es algo que te oye no hagas eso no sé por qué pero no lo hagas claro pero hay gente que no está consciente de lo que es la alimentación por ejemplo que Dios no quiere que comas y tú dices no es que pues a mí siempre me enseñaron que todo lo que el amado bendice y ya y Dios lo bendice y hay gente así yo espero que en esta congregación si usted está desobedeciendo comiendo esas cosas estás en rebeldía contra Dios estoy diciendo eso estás en rebeldía y tú sabes que tarde o temprano el juicio te va a llegar ok así que te estoy dando una oportunidad que te humilles te arrepientas vete a la casa y haz aunque sea el primera cosa ¿verdad? humíllate arrepiéntete para que tenga transición moral con Dios yo considero que la obediencia y aquí estaba atrás de mi Juan Santiago este le estaba preguntando un hombre que nosotros ya tenemos la costumbre de de todo lo que vamos a comer checamos los ingredientes el que te dicen este pues traes hambre y pues agarras unos unos fritos ¿no? ni siquiera checas que tienen los fritos hay muchas comidas del bimbo mantecadas y quien sabe que es de bubulucos o quien sabe como se llaman bubulubos bubulubos están hechos con puerco y ya tenemos 10 años de estar enseñando que aprendamos a comer para que seamos santificados también pero como dice de repente ya nomás decimos señor usted es misericordia ¿verdad? pero cada vez tratamos de enseñarles que observen lo que se van a comer leanle le traen unos al restaurante unos ricos huevos rancheros con los frijoles ahí por un ladito que están así chinitos pregunta ¿con qué hicieron los frijoles? yo les pregunto bien fácil ahí ¿le pusieron carne de puerco a los frijoles? me dicen sí no los quiero ¿verdad? no me le ponga frijoles todos tienen carne tienen manteca de puerco casi todos los restaurantes entonces tienes que decir sin frijoles o cómetros en tu casa es un camino angosto queridos tienes que pagar el precio de verdad observa yo cada vez aprendo más conforme estoy leyendo la Torah si estás leyendo la Torah dice que si te caía un en aquel tiempo si te caían animales a una a una olla que era de barro esa la tenías que quebrar ya no sirvió ya se contaminó hasta adentro ahorita no se nos contamina las de aluminio que usamos se lavan bien lavaditas porque ya anduvo una mosca ¿no? alguna vez andan moscas en mi casa y ellos digo ¿por dónde se metieron? pero si se meten entonces vamos al fregadero a lavarse no se pueden usar ya están contaminadas es un cuidado que el Padre Dios tiene para con nosotros y de veras queridos vale la pena esforzarte en obedecer ¿querías decir algo? hay muchos productos que dicen que son de pavo pero no son de pavo chequen la etiqueta y dice haz de cuenta 40% de pavo y trae hay un 30% de cerdo la mayoría de los chorizos dice que de pavo todos tienen porque la tira que utiliza en la tripa es de cerdo sí bueno para que le chequen perdón entonces hermanos que queremos mostrarle a Dios que queremos vivir una vida santa ¿cómo? gelatina de manteca de grenet grenatina grenet ah ok el cartílago del puerco ok entonces tienes que verte porque tú quieres mantenerte ¿cómo? y puro entonces denme a ver si me están oyendo bien puedo preguntarle algo ¿qué es la diferencia entre común y puro o sea puro y común y santo común otra vez recuerden lo que le dije es por eso que quiero saber si me están oyendo a lo mejor me están oyendo pero no entendiendo ¿verdad? son dos cosas diferentes puro y común era el ejemplo que le di ahorita de quién en Hechos ¿por qué? lo que sabía por eso le llaman justo y temeroso dice ahí la palabra en Hechos 10 que era justo y temeroso de Dios a pesar que era gentil ¿y cuál es la diferencia del santo común y el puro común? tú levantaste la mano y la está viviendo en el sentido completo de identidad y teniendo el templo como el ejemplo quiere decir que yo sabía los rituales para entrar al templo ¿ves? ¿recuerda? ¿qué era qué? lavado y luego ¿qué? si habías fallado traías tu animal para que lo cortara ahí el sacerdote y derramara sangre ¿verdad? ahora tenemos a quién Yeshua que derramó su sangre por nosotros ¿ok? ¿cuál es el agua? ¿cuál es el agua? que nos limpia su palabra su palabra la que nos limpia ¿verdad? entonces yo recibí redención a través de quién porque él hizo qué derramó su sangre redención viene por derramamiento de sangre y lavamiento viene por la instrucción de la palabra ¿si lo captan hermanos? un santo común es diferente a un santo como un sumo sacerdote él era tenía que ser santo por eso él es el único que estaba en el día de expiación hermano porque él tenía que estar completamente santo o sea él no podía haber fallado en la instrucción absolutamente nada por eso tenían el mecate ahí amarrado al o la como se dice al tobillo para jalarlo si caía muerto ¿verdad? él no podía tener ningún pecado en su vida ¿verdad? entonces hermanos cuando nosotros nos miramos como el templo de Dios ¿te miras como el templo de Dios? ¿cómo debes de verte en el templo de Dios? que nada profano esté en tu ser no puede haber nada de profano en ti para que Dios te mire ¿qué? puro y santo apartado para él conociendo la Torah continuamente para mantenerte en su santidad ¿sí? entonces lo que usted hizo anoche cuando se apartó ¿cuánto creen que el Shabbat es que comieron anoche? como familia hay gente que tiene esta idea me dijeron ya yo hice Shabbat ayer comí con mi familia en la noche viernes digo mira Shabbat empezó ahí pero no es todo es todo 24 horas ¿cuántos sabían que Shabbat es 24 horas? cosas que oigo que digo ¿no han estado sentados allí o qué? ¿verdad? entonces cuando yo descanso ¿verdad? cuando Yahweh descansó el séptimo día ¿qué fue lo que pasó? descansar este término descansar en el hebreo quiere decir reinar regir gobernar entonces tú eres sacerdote ¿quién es sacerdote aquí? hay siete sacerdotes aquí ¿lo demás qué son? ya dice que es levita ok mira mira ¿qué es una de las funciones del sacerdote? a ver alguien que me diga interceder interceder si yo intercedo por ti estoy funcionando como sacerdote si yo te enseño la Torah estoy funcionando como sacerdote ¿verdad? si yo oro por ti estoy funcionando como sacerdote pero no estoy en el oficio de sacerdote nada más estoy funcionando como sacerdote que es muy diferente a tener el oficio de sacerdote entonces cuando tú dijiste que voy a gobernar como dice descansar aquí la palabra quiere decir regir reinar y gobernar ¿qué es lo que tú estás haciendo? estoy funcionando como sacerdote intercediendo por mis hermanos enseñándole la Torah entonces estamos ¿qué? manifestando nuestra santidad ¿a través de qué? de la instrucción de la palabra a través de yo vivir esa instrucción a través de haber creído en Yeshua como mi Redentor que derramó su sangre por mí ahora yo estoy diciendo yo empiezo ¿a qué? reinar gobernar regir juntamente con Él ¿amén? ¿se ven así hermanos? ¿cuántos están gobernando? ok otra vez ¿cuántos están gobernando? eso quiere decir hermano que tú estás sobre el asunto tú no dejas al diablo hacerte no deja al enemigo que te robe nada el enemigo viene a matar robar y destruir ¿correcto? entonces cuando tú ves señales de eso tú tienes que parar con un sacerdote en el reino que estás gobernando reinando con él bueno gobernando y reinando en un sentido espiritual ¿verdad? y tú dices Satanás ¿cómo le dijo a Pedro? apártate de mí tú tienes que decirle cuando el enemigo empieza a robarte a quitarte a traerte enfermedad tú le dices así Satanás apártate de mí Satanás enfermedad apártate de mí ¿qué más le vas a decir que se aparte de ti? temor apártate de mí ¿por qué que la gente no progresa? porque tienen temor a ser exitosos tú sabes que hay gente que tienen temor a ser exitosos o al fracaso o sea si tengo temor a ser exitoso entonces me acomoda el fracaso ¿no? entonces el éxito hermano el principio del éxito está en Josué 1.8 si yo medito en esas palabras de día y noche yo me estoy educando yo me estoy enseñando los principios del reino hermano cuando yo me enseño yo aprendo a cómo vivir en el reino entonces yo puedo ¿qué? gobernar y reinar con él ¿verdad? si yo no sé eso hermano entonces ¿qué? yo soy engañado yo fácilmente puedo ser engañado alguien me puede engañar alguien me puede ver y decir no pues él no sabe mucho lo voy a engañar le voy a decir ciertas cosas ¿qué fue lo que le pasó a Adán y Eva? se dejaron engañar ¿verdad? ahora hermano nada más le voy a dar esto así brevemente y ya ya te voy a acabar hay algunas cosas hermano que yo quisiera que ustedes se capten además de lo que ya le dije que tu vida debe vivir en la sabiduría de Dios es decir en el conocimiento de la palabra esa es la manera en que yo tengo que vivir mire la diferencia entre vivir en la sabiduría de Dios y vivir guiado por la sabiduría del hombre eso se le se le llama humanismo el hombre dice yo no necesito a Dios yo puedo resolver mis problemas independientemente de Dios y entonces ellos razonan porque ellos se miran como sus propios dioses ¿verdad? ellos dicen yo no necesito a Dios yo soy mi Dios ¿verdad? en este mundo hay dos escuelas que son las que le dije ahorita que están este basadas en este punto yo me guío por la sabiduría del hombre y el otro dice yo me guío por la sabiduría de Dios ahora esto va a afectar mi estilo de vida esto va a afectar la manera en que yo razono esto determina los valores morales que yo tengo por eso vivimos en una sociedad desenfrenada hemos oído de cosas que son cosas que nunca habíamos podido escuchar antes que ahora la vemos que es parte del currículum de muchas escuelas nacionales que son parte de cosas que el gobierno quiere que usted practique y que se le deja enseñar a sus hijos ¿cuántos saben de eso? ¿verdad? que le están diciendo ahora no puedes dejar de enseñar este otro ángulo a tus hijos estamos hablando de kinder aquí está Mari que es maestra a Mari ¿qué es lo que le están diciendo ya a las maestras que tienen que enseñarlo porque es parte del currículum? es parte de la inclusión y ya tenemos que poner ciertos videos o ciertos cuentos que incluyen a los géneros que no existen que los ha inventado el demonio este y en nosotros está el hacerlo o no hacerlo pero si lo lo van incluyendo en la educación y lo están pidiendo que lo incluyamos claro que yo me lo salto ¿verdad? entonces de todas maneras usted está entendiendo lo que está pasando que cada vez más la sociedad entra en esa en esa deterioración de valores ya no tiene los mismos valores y lo van inculcando a los niños a temprana edad entonces va a haber un punto hermano que si usted no está alerta a las cosas que le están enseñando a tus hijos tus hijos empiezan a actuar raros empiezan a pensar raramente empiezan a actuar de una manera de rebeldía contra ti por los valores que tú tienes en tu casa que ellos no quieren tener parte de los valores tuyos entonces tú tienes que captar eso muy temprano en tus hijos tú tienes que haber comunicado con tus hijos y hablar con ellos cuando están más así pequeños y que te enseñaron hoy hijito y que te dicen hoy en la escuela que te dijeron hoy en la escuela no que la maestra dice que que no importa este X lo del lo del transgénero transgénero ¿verdad? este todo eso entonces tú tienes que estar comunicándote con tus hijos hermano para ver a dónde andan en la escuela y todas las cosas que le están enseñando la comunicación va a ser clave con tu familia en Shabbat hermano es un buen tiempo para tú sentarte con la familia cómo te fue la semana hijo que aprendiste en la escuela que estás cómo vas para que ellos te dejen saber cómo van las cosas cómo van cómo van y tú puedas corregir a través de la palabra cómo deben de ser eso todo es parte de caminar en ese convenio que hemos hecho con Yahweh Dios entonces hermanos le dejo con esta palabra de ser fiel a Dios en esta manera de manifestar transición moral transición moral es esa transición que nos lleva a arrepentimiento verdad esa transición que Dios dijo Abraham tú serás padre de muchas naciones y también lo llamo padre de la fe verdad entonces eso es una visión que tiene Abraham pero para llegar a que eso se manifieste Abraham tenía que cumplir con los con el pacto con Dios el pacto abrahámico él tenía que cumplir ese pacto entonces tú y yo tenemos un pacto con Yeshua y parte de ese pacto nos lleva a la Torah de Dios que es la ley de Dios la instrucción de Dios la constitución de su reino si yo tengo que mantenerme cómo me mantengo puro guardando la constitución cómo me mantengo puro obedeciendo la instrucción esa que dice guarda las citas con Dios guarda el Shabbat el séptimo día este qué más tengo que hacer observar qué otra cosa el mes nuevo verdad Rosh Hodesh qué más tengo que guardar las citas con Dios exacto qué más comer de acuerdo a la Biblia no a como a ti te dé la gana no es que yo oro por todo y ya Dios lo bendice no Dios no bendice todo lo que tú pones en la mesa Dios bendice lo que lo que él ordenó que comieras porque están la gente enferma yo trabajo en esa industria de la salud y hay tanta gente enferma hermano porque comen mal comen mal comen cosas que no deben un diabético este comando tomando coca cola comiendo pan dulce y todo esto cada rato cuándo se va a curar tienen calor tienen calor hermano más más frío entonces qué es lo que pasa hermanos te vas enfermando y enfermando y te dicen no pues fíjate que yo me comí todo eso y estoy bien mi presión alta tengo espérate unos 5 años y al rato la presión empieza a subir y al rato la diabetes entró y al rato tienes dolores de huesos y tú dices oye estoy tan joven nada más tengo 42 años y ya estoy que parezco un viejito caminando ¿por qué? porque nunca quisiste someterte a la instrucción de Dios entonces yo yo lidio con toda esta gente que le dicen oye pero esto no lo puedes comer ya es que yo lo he comido toda la vida es muy difícil yo dejarlo hay tres cosas y se lean en éxodo 19 5 al 6 y con esto voy a cerrar y también le voy a pedir que se lean el salmo 24 19 5 al 6 ahí hay tres grandes cosas o grandes dominios de actividades aborrecibles delante de Dios la primera es la práctica pagana de adoración la práctica pagana de la adoración pagana o sea la adoración pagana para ponerlo así esa práctica es aborrecible delante de Dios el engaño y la subordinación dentro de la nación del pacto porque yo pertenezco a Israel ok entonces mi identidad es como israelita mi identidad es en Yeshua y me miro como un israelita aunque yo haya nacido en México yo todavía tengo mi identidad como un israelita porque estoy basando mi mi valores mi moralidad a base de la instrucción de esa palabra y tercero la adoración superficial de Yahweh constituyen actividades aborrecibles ¿cuál es la adoración superficial? eso es cuando tú dices yo voy a guardar las citas voy a guardar el Shabbat pero yo no voy a guardar lo de la comida entonces ya está en rebeldía contra Dios y es estás manifestando impureza dice el Salmo 24 ¿quién subirá al monte de Yahweh? el limpio de manos por eso es el lavamiento que hacen eso es del templo el limpio de manos y puro de corazón quiere decir que mi corazón está en acuerdo con su palabra y los ritos que yo hago como eso que hago en Shabbat de lavarme las manos es para mostrarle a Dios que mi corazón desea ser limpio y que si hubiese alguna cosa ese rito simbólico es para manifestarte Señor que yo quiero una limpieza que yo anhelo mantenerme limpio ¿verdad? que yo quiero anhelo mantenerme como tu templo donde tú habitas yo anhelo tu presencia hermano no sé si usted entiende mire cuando usted anhela la presencia de Dios y Dios te despierta a las tres tú te levantas cuando tú anhela la presencia de Dios en tu vida y te levantas a las cuatro aunque tenga que no importa vas a hacer trabajo a las ocho ¿verdad? bueno te acuestas a las seis para ver si puedes agarrar una hora y feria de sueño ¿verdad? pero cuando tú tienes anhelo por Dios hermano él te va a despertar ¿ustedes recuerdan cuando se enamoró? ¿ustedes se acuerdan de ese tiempo? ¿cuántos se acuerdan? o ya es mucho tiempo ya ¿ah? ¿ah? mira si tú dejas de estar enamorado tu mujer va a saber ¿verdad que sí? o si tu mujer todavía está enamorada o como se dice si tú estás todavía enamorado de tu mujer y tu mujer no de ti tú también lo vas a ver ¿verdad que sí? se saludan de lejos ya ya están así ¡amor! o si no se saludan así para dormirse que descanses amor ¿tú me entiendes? a mí ya la cosa ahí es ¿qué pasa aquí? ¿no? pero cuando tú estás enamorado no importa cuántos años han pasado el beso está ahí a la punta ¿no? ¿cómo estás amor? ¿cómo te fue este día amor? oye se levanta y tú te vas a salir pero estás en la corrida y dices amor o sea está ese contacto así que estás enamorado tú estás mostrando que tú tienes un amor por esa mujer ¿tú me entiendes? y viceversa porque nada más de aquí para allá ¿verdad? entonces así tiene que ser con Yahweh Dios hermano Yahweh Dios te anhela Yahweh Dios es bueno dígale a que estás a su lado Dios es bueno y te quiere bastante y anhela estar contigo bastante y quiere estar cerca de ti ¿sí? entonces cuando tú estás enamorado de tu mujer tú quieres estar cerca de ella ¿verdad? planeas cosas con ellas ¿verdad? no estás allá planeando como el llanero solitario aquí estoy planeando y luego te aviso lo que planeé espérate vamos a sentarnos a planear juntos ¿no? así es Yahweh eso es lo que hace la Torah ¿la Torah hace qué? siéntate conmigo hijo vamos a ver la instrucción esto es lo que yo anhelo que tú empieces a hacer más amén no se está haciendo suficiente de esto no estás compartiendo suficiente de mí a toda esa gente que te ponga en el camino pues ignora si no le dice nada de mí recuerden que las ovejas se dan a luz dos veces al año las ovejas ¿cuántas son ovejas aquí? los agarré entonces tú debes estar dando a luz mínimo dos veces al año mínimo mínimo y incluyen los varones mínimo dos veces al año Roberto yo Martín Iván todos nosotros necesitamos estar dando ¿qué? luz a otros y traerlos alrededor esa es nuestra obligación porque si tú eres una oveja que no reproduce ¿qué va a decir Yahweh de ti? ¿qué fue una de las cosas que le dijo Adán y Eva? multiplicados y fructificados ¿verdad que sí? entonces fíjate en eso porque Dios también está sabiendo eso de ti a cuántos tú les hablas de él y les das el seguimiento porque no es nada más Dios te ama Dios te bendiga adiós bye no el esfuerzo es el otro que sigue oye ¿cómo estás? oye ¿cuándo podemos ir a tu casa? ¿cuándo podemos hablarte más de lo que hablé ya de ti? el Dios que yo sirvo entonces recuerden que este salmo 24 viene del templo que es un ritual de transición eso que está diciendo David ahí en ese salmo el limpio de mano y el puro de corazón él está hablando de eso que se hacía en el templo que se llama el ritual de transición para poder entrar al templo entonces tú y yo Dios nos está pidiendo que podamos ser ¿qué? puros de corazón limpios de mano ¿cómo están tus manos delante de Dios? pregúntate y tú mismo respóndete porque Dios anhela un corazón puro y unas manos limpias delante de él hermano tú sabes por qué eso es clave porque cuando yo pongo mi mano sobre alguien lo que yo traigo lo transmito eso se llama la ley de contacto y transmisión por eso no es no es no es sabio que esté poniendo la mano a cualquiera ¿ok? y no es sabio que si tú no conoces a esta persona mejor háblale así ¿no? ¿cómo estás? bien yo estoy en día yo no sé qué traes eso de no, sí no te pongo el manito ¿cómo que el manito? apenas lo conociste Dios está contigo espérate habla a ver qué hay puro de corazón ¿por qué? ¿qué contamina? al yo no saber que este yo puedo abrirme a contaminación entonces ¿qué tengo que decirle a Dios cada noche? límpiame padre de toda contaminación porque yo quiero que mi templo sea un lugar donde tú habites ¿por qué eran todas esas reglas en el templo? porque era un lugar donde Dios su santidad estaba ahí ¿ok? entonces le voy a pedir a Iván que pase por un tema que le pedí que compartieras breve pero es bueno que ustedes sepan de esta palabra que le pedí a Iván Shabbat Shalom 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 Alegem hay aquí políglotas bilingües ¿quién habla más de dos idiomas? bueno ustedes griego también ¿verdad? inglés griego español y poquito hebreo ¿ok? políglota este voy a tocar dos puntos en el día de hoy este uno vamos a hablar acerca de los nombres Shemot y otro vamos a hablar acerca de religiosidad este primeramente los nombres ¿quién tiene un nombre en otro idioma? de aquí de todos nosotros Edwin ¿cuál es el origen de su nombre? inglés bueno por ejemplo yo me llamo Iván mi nombre es ruso es ruso pero realmente no es ruso mi nombre es la transliteración de Yohanan de Juan ¿sí? y An esas son transliteraciones mi nombre no es ruso es la transliteración rusa de Juan de Yohanan del hebreo ¿sí? ¿cuál es el origen del nombre de Jesús? hebreo ok ¿de dónde viene la palabra Jesús? del griego es la transliteración griega del hebreo ¿sí? de Yeshua Yeshua la transliteración no hay una palabra en griego para Yeshua y en griego es Yeousus Isus incluso en árabe también dicen Isus este en inglés Jesus en español Jesús Jesús ¿sí? es una transliteración del nombre como tal este otro ejemplo de transliteración Jacob estoy transliterando el nombre ¿cómo se dice en hebreo Jacob? Jacob Jacob este en inglés Jacob ¿sí? en un español más antiguo Jacobo ¿sí? de hecho Santiago su nombre es Santiago es una transliteración de latín de San Jacobo ¿sí? Santiago es San Jacob él él tiene su nombre es Santo Jacob ¿sí? sí sí ahora una una cuestión de los idiomas de la transliteración las pronunciaciones este Ari chiquita este ¿cómo se dice Sasuke en japonés? ahora un detalle yo creo que todos escucharon Sasuke ¿sí? pero un japonés no dice Sasuke dicen la U pero le dicen muy chico porque dicen Sasuke hacen la U muy como que la cortan dicen Sasuke ¿sí? Sasuke dicen Sasuke pero la U la dice el Su lo dicen muy rápido ¿sí? y acá en México en Latinoamérica dicen Sasuke o dicen Sasuke pero no lo están pronunciando correctamente ¿sí? ahora ¿eso es malo? pregunto es un simplemente error en cuestión de lenguaje porque no no hablas japonés no eres japonés no puedes pronunciar las palabras es como por ejemplo en inglés pronunciación en inglés ¿cómo se puede? ¿cómo se dice? pronunciación pronunciación bueno a mí yo digo pronunciación me sale medio medio sí o sea pero si yo hablo yo hablo en inglés y le digo a alguien my pronunciation is not very good o sea ellos dicen o sea este como que todavía no hablan en inglés ¿sí? porque mi pronunciación no es buena ¿sí? apenas estoy aprendiendo ¿sí? es lo mismo que por ejemplo los nombres hebreos yo he escuchado este personas que a Yeshua le dicen Yeshua Yeshua pero ¿por qué? porque su pronunciación así es no porque él diga que y Yeshua lo ha escuchado no oye que en el nombre de Yeshua todos son salvos ok Yeshua y él escucha que todos los demás dicen Yeshua pero le dice Yeshua es su pronunciación